Ya tenemos todo listo, esperando que mañana arranque el carnaval, con invitados la comparsa Marimarí, que es la comparsa más ganadora de Gualeguachú, de Entre Ríos, así que muy contentos por poder contar con la participación, con la visita de ellos en una nueva edición del carnaval. Por otro lado, 40 grupos de la región van a estar participando, lo que hace un total de 1500 personas que van a estar desfilando, entre comparsas, carrozas, la murga, candombe, así que la verdad, con mucha expectativa y con todo listo, preparado, para recibir a toda la gente que venga a disfrutar del carnaval. ¿Qué horario va a ser y dónde se va a realizar el evento? Plaza del Bicentenario, entre primera y segunda rotonda, sábado y domingo, a partir de las 21 horas. El espectáculo, como en los años anteriores, comienza el desfile, que aproximadamente tiene una duración de dos horas y media, tres horas. Este año vamos a tener la elección de la reina del carnaval y vamos a elegir a las mejores carrozas, las cuales van a tener premios en efectivo, así que también hay una gran expectativa de la gente que está trabajando con sus carrozas para ver quién es el ganador. También vamos a tener el día domingo, a las 10 de la mañana, en la Casa de la Cultura, charlas que van a estar a cargo de los referentes de la comparsa Marí Marí, para toda la gente que quiera ir a participar y aprender un poquito de maquillaje, de puesta en escena, de música, así que para nosotros eso es muy importante porque estamos trabajando todos los años para que nuestro carnaval siga creciendo y la verdad que es una herramienta importantísima para seguir en esto. Todos invitados, sábado y domingo, a partir de las 21 horas, en la ciudad de Centenario, la capital provincial del carnaval.